qué tal oiga muy buenas tardes por aquí nos encontramos en lo de navajería zacatecas vamos a grabar un poquito lo que es su danza algo de su fiesta patronal sobre todo sabe que nos interesa mucho la procesión que se realiza del coleadero hasta este lugar así es que ahí los invitamos a que compartan esta breve transmisión y yo le mando un saludo a la familia masías por allá abel y a su esposa elisa por allá donde quiera que se encuentren muchos saludos pasen buenas tardes ya les encargamos compartir este breve vídeo adiós un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!